Hoy vamos a aprender a cerrar ciclos, pero obviamente tenemos que definir qué es un ciclo, todos los ciclos se cumplen en nuestra vida y realmente tenemos diferentes etapas. Yo creo que en la vida nada es plano, en la vida todo llega, todo pasa, todo vuelve a comenzar y vivimos en un ciclo, cerrando un ciclo, abriendo otro. Pero muchas personas de pronto se quedan en una situación dolorosa de sufrimiento porque no aceptan que ese final ha llegado a la vida. A veces tomamos la decisión de que sea un final o a veces ese final llega de manera inesperada y no somos capaces de asumir que nuestra vida eso está pasando y seguimos sufriendo y sufriendo y sufriendo. ¿Cómo cerrar ciclos? Nuestro tema del día de hoy con nuestra gran amiga Alexandra Figueroa, especialista y como decimos en Colombia, una tesa en programación neurolingüística. Bienvenida, gracias siempre por estar con nosotros y por separar en tu agenda este espacio. Muchas gracias por la invitación y creo que va a ser un momento de mucha reflexión y de mucha herramienta precisamente para aprender a pasar la página, a dejar el libro en la biblioteca ya leído y seguir adelante. Y seguir adelante, yo creo que eso es lo más importante de todo. ¿Definamos qué es un ciclo? Bueno, pues un ciclo es algo que empieza y acaba, algo que nace y muere y pues que más que empezar, nacemos y vamos a morir. Pero nos gusta hablar del nacimiento pero no de la muerte. Que una relación que empieza se va a acabar, que el día y va a llegar a la noche. O sea, es algo natural que nos va pasando a todos, pero que a veces por las creencias precisamente y por la programación que traemos, nos negamos. Y ahí empieza el dolor y ahí empieza la tragedia y ahí empieza el aferrarnos a cosas que tienen que morir. De hecho, empezaste de la manera más sabia. La vida es un ciclo. Nacemos y morimos. Eso es lo único seguro que tenemos. Y yo creo que a lo que más miedo también muchos seres humanos a hablar de la hora de la muerte es como hablar de un tema por allá desconocido. Y es lo único, segurito, segurito, que tenemos todos sin excepción. Pero completamente y es una negación de muchas personas decir no, no hablemos de la muerte, no hablemos de eso, eso es feo, pero nos va a pasar. Uno de los países más felices del mundo fue en algún momento Bali y se pusieron a investigar por qué era uno de los países más felices y justamente era porque hablaban de la muerte como hablamos de la vida o como, ¿y tú qué quieres cuando te vayas? Entonces hablamos del final, hablamos de esto va a pasar, puede pasar, tenemos que presupuestar qué podemos hacer frente a eso que va a pasar. Así es. Y definitivamente muchas veces no queremos aceptar que los ciclos de la vida se acaban. Y como decíamos ahorita, no queremos aceptar que alguien ya no está en este plano terrenal, no queremos aceptar que el trabajo que tanto queríamos o que tanto amábamos se acabó o no queremos aceptar que esa relación ya no está en nuestra vida o no queremos aceptar una cantidad de cosas y seguimos ahí y seguimos ahí y eso causa el sufrimiento. ¿Cómo saber, Alexandra, que un ciclo ya se cerró y que tengo que empezar a hacer otras cosas? Bueno, ahí hay varias cosas y la primera es que cuando volteamos a mirar al pasado podamos ver que hemos cerrado muchos ciclos. La infancia, la adolescencia, la adultez joven, bueno, en la edad que estemos, cerramos amistades, que todo pasó, ¿no? Que todo pasó. Ahí lo importante es saber cómo me referencio y cómo quedo frente a esto que ya pasó. Si quedo con nostalgia, con rabia, con culpa, con si hubiera, con por qué a mí peleo con la vida, me quejo. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo quedé yo frente a eso y yo estoy frente a mis programas mentales, a mis creencias para saber que si sufro y si me duelen son erróneos y que los tengo que trabajar para poder seguir avanzando. Y cuando no sigues avanzando porque te quedas ahí en el mismo sufrimiento, pues tu vida va a ser caótica. Y como tú lo decías ahorita, en ese constante sufrimiento, en ese constante agobio, ¿cierto? Es que ¿por qué el ser humano se acostumbra a vivir en sufrimiento y es como que eso le gustara? Esto suena muy raro, pero es como si le gustara vivir ahí. Por los programas que tenemos en la cabeza, en el inconsciente, por las creencias, porque creemos que así es. Pero en este justo momento y gracias a estas cosas que hablamos de crecimiento, nos damos cuenta que yo hablo de una persona trabajada, ¿no? Una persona trabajada es una persona que dice, esto no lo quiero más en mi vida, ¿qué tengo que hacer para seguir avanzando? Yo recuerdo que, bueno, en Colombia se dice la palabra tusa, ¿no? O mal de amores. Yo tuve unos males de amores muy fuertes en mi vida. ¿Quién no los ha tenido, Alfa? Por favor, sí, muy fuertes. Y ahí tú te das cuenta que tienes dos opciones. Dices, nunca más vuelvo a tener una relación, esto no es para mí. O dices, ok, que aprendí, que me quedo aquí, que no quiero repetir. Voy a buscar la manera de ser súper responsable, de decir, a mí nadie me obligó a estar con esa persona, fui yo quien decidió. Y para la próxima vez voy a escoger mejor, voy a tener otros parámetros para conectar con personas. Y esto me permite aprender de mí mismo y entrar en otra onda, en sabiduría, en tranquilidad, en compasión a mí misma, en comprender que esto debía pasar para poder aprender. Tristemente, el ser humano aprende por el dolor, que es un programa que se está eliminando, pero a veces cuando tenemos dificultades, buscamos acomodarnos, buscamos ser resilientes, buscamos que lo mejor de nosotros salga para poder cerrar, porque como cerramos, se abre el siguiente. De la manera como cerremos ese ciclo, vamos a tener la semilla para abrir el siguiente. Entonces, si yo tengo una relación y digo, ya nunca más los hombres, no quiero confiar en nadie, eso te lo llevas para la siguiente relación. Y de alguna manera, cuando yo abro esa relación, si desconfío, si digo, bueno, pues aquí no me va a pasar, entro con miedo, entro con angustia. Y eso hace que probablemente la vida me diga, si no has aprendido la lección, hay que repetirla. Entonces, si no cierras ese ciclo, porque cerrar un ciclo es saber que esas cosas no me sirvieron, que tengo que empezar a hacerlas de otra manera, entonces repites un ciclo parecido en esa próxima relación, o en ese próximo trabajo, o en ese momento que vivas de la vida. Total, entonces cuando estamos en una sesión, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una persona, y yo pregunto, bueno, ¿y cómo estás con tu papá? Y me dicen, ese tema no lo toquemos, por favor. ¿No? O cómo estás con el divorcio que acabas de tener. Por favor, no hablemos de eso. Te está diciendo, no he cerrado el ciclo, terminé con dolor, y me duele tanto que no quiero hablar. Justo por ahí nos tenemos que meter, porque quiere decir que metimos debajo como del tapete, eso que nos duele y no lo queremos tocar. Ahí estás diciendo, la herida está abierta, el ciclo está abierto, no he aprendido, me siento víctima, me hicieron, y eso no te permite ver la sabiduría que puede tener la vida a través de ese evento que nos está pasando. ¿Cómo trabajar ese dolor, cómo trabajar el sufrimiento, cómo trabajar esa insatisfacción o ese mal sabor que me ha dejado determinada situación en la vida? Y saben que estamos hablando de trabajo, relaciones, y lo que ustedes quieran poner. Me encanta esa pregunta porque lo primero es darme cuenta que estoy sufriendo, que me duele, que cuando volteo a mirar atrás, no he cerrado el libro, no he pasado la página. Pero eso hace que yo me pregunte y me diga, yo lo que quiero es estar tranquilo frente a esta historia. Cuando una persona dice, yo lo que quiero es estar tranquilo, aprender, avanzar, tener otra pareja, darle la oportunidad a un nuevo socio, ya está diciendo, me permito aprender y cerrar esto. No siempre lo podemos hacer solos. Entonces ahí vienen personas que tengan conciencia o que lo hayan hecho previamente y que nos ayuden a tener herramientas para poder cerrar ese momento y avanzar. Entonces cuando una persona voltea a mirar al pasado y tú ves que la persona habla tranquila, sin la lágrima, habla diciendo, no sabes cuánto aprendí de esto, no dice, ciclo cerrado, ya lo hizo. Yo veo gente todavía después de 20 años de terminar una relación que dice, con ese ego y con ese, no sé, con esa expresión y con esa postura, es que yo ya lo perdoné, pero yo no olvido lo que me hizo. Y uno está viendo en sus ojos, está viendo en su expresión que todavía siente dolor, que todavía siente rabia, porque de la rabia al amor hay un solo paso. Y es que cuando tú tienes rabia hacia alguien es que no ha superado esa relación, es que no ha superado esa situación. Claro, todos los sentimientos que sean culpa, vergüenza, rabia, dolor, queja, victimismo, te está diciendo, no has aprendido la lección. Y a veces yo sé que hay personas que han pasado momentos muy complicados, que en su niñez lo pasaron muy mal, muy difícil, pero también vemos personas que pasaron muy mal ese tiempo y son inspiradores de otros. Escriben libros, hacen películas, se paran frente a un público y pueden decir, miren yo cómo lo hice, para que se den cuenta que hay momentos peores en la vida y que tú también lo puedes hacer. Entonces la intención de vivir una experiencia negativa o una experiencia muy fuerte es, esto primero que me sirva a mí y segundo, para qué le sirve a los demás, para poder trabajar eso de una manera más efectiva. Y además que es importante que si quieres abrir un ciclo nuevo, tienes que cerrar el anterior. ¿Cómo cerrarlo? Yo sé que ya nos has dado muchas pautas, pero realmente, ¿qué le dirías a una persona que en este momento sabe que ya se terminó la relación, que ya se acabó el trabajo, que te tuviste que ir a otro país, que te cambiaste de casa porque a veces la gente se pasa de casa y llora su anterior casa un montón de tiempo y no disfruta la nueva? o tuvo que cambiar de lugar, entonces ya no tiene los mismos amigos. ¿Cómo hacerlo, Alexandra? Bueno, siempre es la, primero, la actitud, la fuerza y la potencia que todos tenemos. Que cuando yo me enfoco en que yo, primero que sí lo puedo hacer, segundo que yo merezco tener una vida mucho más tranquila y poder dejar el recuerdo atrás, y tercero, darnos cuenta que en el tiempo presente, en este aquí, en esta ahora, pues esto ya pasó, que esto ya se fue. Cuando yo me centro en este presente y tomo herramientas como la gratitud, como conectarme conmigo mismo, como preguntarme a mí mismo qué aprendí de esto, van a entrar muchas ideas o creencias nuevas. A veces decimos, pero es que esta persona me dañó, listo, este adulto te está diciendo, o esta persona que me trató cuando era pequeño muy mal, yo quiero ser lo que esa persona no fue conmigo cuando yo estaba pequeña. Si fue cruel, yo voy a ser una persona bondadosa, clara, y esto va a sanar, ¿no? En este momento, sobre todo en la tierra, la gente está sacando su sabiduría, su compasión, su comprensión, su fuerza, su luz, su verdad, haciendo todo el tipo de trabajo y un día vas a voltear a mirar al pasado y te diste cuenta, pasó. Y hay algo, bueno, yo siempre me voy a la herramienta y eso cómo se va. Por ejemplo, cuando pasamos una puerta, estamos pasando de una dimensión a otra y cuando hacemos consciente de esto quedó atrás, entro a una nueva dimensión, lentamente le estoy diciendo a mi mente inconsciente, así como pasas la puerta, así pasas los eventos de tu vida. estás aquí y vas a otro proceso. Puedes danzar con la vida también, como decir, yo bailé con esta situación difícil, ahora me entrego a bailar este momento con otra persona de otra manera. Ya empiezo a escuchar una música diferente para bailar diferente, para bailar otro ritmo. Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Cómo ser consciente de las señales, de los caminos que se me van abriendo? A mí alguien una vez me puso un ejemplo de una persona se quería ir para Estados Unidos y le negaron la visa tres veces, no era por ahí. Debías pensar o mirar en qué otro lugar del mundo te podría ir mejor, pero no, la gente y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace y le muestran la señal hasta que le dan el permisito y va y experimenta un poco de sufrimiento por ser tan cabeza y dura como decimos en Colombia. Hay una ley, casi que es una ley, donde se habla de la ley del 3 y del 7, que es muy conocida pero para muchos y para otros no. La ley del 3 te dice tú quieres ir allá, inténtalo mínimo tres veces. Si yo lo intento mínimo tres veces si llueve, bloquean el camino, no es por ahí, digo, ok, parece que no corresponde, pero para los más tercos se va al 7, inténtalos siete veces. Si definitivamente no es por ahí, te están diciendo momento de cambiar aspectos para ir allá. O estrategias. Estrategias, no es por ahí, no es el momento, no es el tiempo, no es el momento donde fluye todo para que puedas llegar allá. entonces yo le digo mucho a las personas cuando tú vas a cerrar un ciclo haz todo lo que esté a tu alcance, todo. Por ejemplo, me voy a separar de mi pareja, hago todo, nos vamos a terapia, le escribo una carta, hago todo. Haces una luna de miel. Una luna de miel, creo todas las estrategias, si ya definitivamente no, yo ya lo hice, hice lo que tenía que hacer y ya me puedo ir tranquila. Entonces, la señal no es la primera, la señal puede ser, ¿no? Como avanzando en el tiempo decir, mira hice esto, 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 esto y no funcionó. Y ahí sí, yo me voy como al flujo de la vida, a decir que la vida también tiene sus propuestas y finalmente yo termino haciendo muchas veces lo que la vida me propone, que no está alineado a mi voluntad o está alineado a mi voluntad y es cuando yo digo, ¡ah! Eureka! Lo hice, ¿no? Lo hice. Entonces, ¿sabes que cerraste un ciclo? Cuando sientes que no creces, cuando te sientes estancado, cuando no vibras con lo que haces y ojo que ahorita ella explicó muy bien la diferencia al que nunca se siente contento en nada y tiene que estar cambiando de trabajo porque nada le satisface. Estas son las señales que me muestran que ya, ese ciclo hay que cerrarlo. Sí, siento que se está cerrando el ciclo porque hay incomodidad en el corazón, el corazón es el primero que va a contar esto ya no va más. Entonces, el corazón tiene una inteligencia intuitiva enorme y tú sabes adentro pero vienen los programas y viene la mente a decir, ¡ay! intenta otra vez, espera un poquito más, pero si es que tú eres privilegiado. Pero esa primera sensación que te dio el corazón hay que ponerle atención, decir, ¡ah! aquí hay algo siento que no me dice la verdad, siento que, siento, siento, siento. Intuición. Sí, antes de que la cabeza entre a decir, ¡ay! pero es que tú, ¿no? Porque ahí vienen son los programas a opacar la intuición que te está diciendo y aquí no hay más que hacer. Y yo puedo voltear, cuando yo pueda voltear a mirar al pasado con la satisfacción del deber cumplido, fue por ahí. Yo ya hice todas las acciones, cambié mis pensamientos, porque también podemos cerrar ciclos de emociones, de actitudes, una persona que es negativa, pesimista, una persona que es difícil, yo quiero cerrar el ciclo del pesimismo y abrirme al positivismo, pues tendrá su tiempo, porque tu alma no sabe cómo hacerlo y mucho menos tu personalidad. Alexa, hay muchas personas que les gustan los rituales y que tienen que cerrar un ciclo con un ritual. Yo me acuerdo alguien que conocí que había terminado con una relación que le generó mucho, mucho, mucho dolor. Ella se fue en Medellín, en donde entierran la gente que se muere, se llama, uno de los lugares se llama Campos de Paz y ella me contaba que fue a Campos de Paz, hizo como todo el teatro, como si esa persona se hubiera muerto, le llevó flores, hizo una tumba, pues ahí como en su imaginación y le llevó flores y todo y ella dice que eso le sirvió mucho para cerrar su ciclo. Pues esto ya es llevado al extremo, porque a mí me pareció un poquito fuerte el ejercicio, pero cada uno tiene sus prácticas. ¿Hay alguno que nos puedas enseñar desde la programación neurolingüística para cerrar ciclos? Me voy a ir un poquito por este lado y es que mucha gente cree que cambiándose el pelo, haciéndose la cirugía, cambiando de look, la lipotusa, con esto cerró el ciclo. Pero el CR de ciclo tiene muchos niveles. ¿Qué aprendí de este momento? Y yo me tengo que hacer conciencia de yo qué aprendí de este mal de amores, qué aprendí de esta persona, sin victimizarme. Dos, el ritual funciona cuando estoy conectado con mi interior o si no, el ritual se queda afuera. Si yo voy a escribir la famosa carta y yo le digo a este personaje de esta manera, primero escribo una carta con lo positivo, donde yo digo, mira, gracias a ti conocí el mundo, viajamos, todo lo que quieras positivo, luego lo negativo, pero hubo una traición, no me dijiste la verdad, hubo engaño, no me, hubo engaño, no dijiste la verdad para no victimizarme, voto todo lo que tenga adentro y cierro con positivo. Cuando cierro con positivo digo, y gracias a ti aprendí lo que no quiero para mi vida, gracias a ti aprendí que soy una persona compasiva y hoy te agradezco y te despido. Esa sería la manera más linda de positivo, negativo, positivo para poder decir y me voy sin rabia, me voy sin rencor, es un ritual maravilloso. Lo puedes hacer escribiendo una velita, fuego y el agua como para cuando tú termines botas el agua, quemas la carta, te va a ayudar mucho a poder despejar el camino y a abrir una nueva ruta que requería que integraras tu cabeza, tu corazón y tus acciones para despejar el camino. Y los rituales son importantes, los rituales son importantes porque permiten que el cerebro se enfoque en algo que está terminando o que está empezando y eso también le da muchísimo poder. herramientas poderosas, a mí me fascina ese término, herramientas poderosas, esa frase que realmente nos enseña que se puede hacer de otra manera y que cuando se hace de otra manera pues hay resultados diferentes. Muchísimas gracias, qué rico que estés aquí y recuerden que ser feliz es una decisión de cada uno de los días. Gracias por abrir su mente y su corazón. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos el que vive en el que sea les daño Seguridad en el que iceberg se trata de la